La Confederación de Empresarios de Melilla homenajea un año más con una cena a las empresas que tienen más de 40 años por el recorrido tan importante que han hecho contribuyendo al desarrollo de la ciudad. En esta ocasión los galardonados han sido especias Kif Kif, Carlos Esteban Rodríguez SL, Juan Ruiz Castilla, Isabel Orcajadas Rivero, Erjadi Mohamed Mimun y Margarita López Almendariz, que durante años estuvo al frente de esta institución. Esto es una de las noches más importantes para los empresarios melillenses. En esta noche hemos aprovechado para celebrar dos actos conjuntos. Uno es el 40 aniversario de la Fundación de la Confederación de los Empresarios y otro es el 21 homenaje a las empresas mayores melillenses. Para nosotros es muy importante poner de relieve la labor que han realizado muchos empresarios, reconocer a los que están todavía con los negocios y a los que no lo están. Y bueno, es un reconocimiento que aunque muchos de ellos ya no estén, pero para nosotros es muy importante que los melillenses vean que el empresario es creativo, que hace muchas cosas por la ciudad, que crea empleo, que crea riqueza y que crea ilusión. Desde la CEME se describe que este es el reconocimiento al esfuerzo por mantenerse en el avance empresarial y económico, sorteando las dificultades que un entorno cambiante les ha ido poniendo. Por otro lado, ha indicado que en estos tiempos difíciles hay que seguir luchando y aunando esfuerzo entre todos los empresarios.